Bienvenido al corte informativo de CRT Informa. Yo soy Gabriela Chávez y te presento este avance de novedades sobre el sector agave tequila y las principales denominaciones de origen. La gira que recientemente realizaron autoridades y representantes de la industria tequilera en China ofrece buenas expectativas sobre la apertura del mercado oriental para la bebida mexicana. Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila, destacó la importancia de conseguir que el gobierno chino amplíe los márgenes del contenido de metanol del tequila 100% agave. El directivo del CRT y las autoridades de agricultura confirmaron que en diciembre del 2012 funcionarios chinos estarán en México para confirmar la calidad del proceso de elaboración de nuestra bebida nacional. Empresas tequileras que participaron en el programa voluntario de cumplimiento ambiental 2012 recibieron el reconocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. La dependencia entregó 19 certificados de industria limpia y 16 reconocimientos a empresas del sector tequilero que cumplieron con el programa de liderazgo ambiental para la competitividad. La entrega de reconocimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila donde la Profepa destacó el esfuerzo y el compromiso de las empresas de Jalisco y en especial de las destinerías tequileras a favor del cuidado y buen aprovechamiento de los recursos naturales. Durante el tercer seminario de certificación y aniversario número 15 del Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, mejor conocido como COFOCALEC, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, presentó la ponencia sobre el caso de éxito de la denominación de origen tequila. En el marco de este foro, el director general del COFOCALER, Sergio Soltero, habló de los esfuerzos para fomentar la calidad de los productos lácteos y comentó que la leche y el tequila forman parte de dos industrias interesadas en combatir el engaño y la adulteración para garantizar la salud de los consumidores. El Consejo Regulador del Tequila fue sede de una importante reunión organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente en COMSE con embajadores y representantes diplomáticos. En el encuentro, los embajadores de diversos países en México recibieron una cata donde tuvieron oportunidad de familiarizarse con los detalles que hacen del tequila una de las bebidas con denominación de origen más importantes del mundo. Puedes conocer más detalles sobre esta y otras noticias en CRT Informa a través de la señal de televisión de internet www.crtntv.com La televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen. Yo soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.